Anoche tuve un sueño, un sueño en el que llegabas a nuestro hogar, con los ojitos apenas abiertos y un montón de preguntas en la punta de la nariz. Me mirabas, sonreías y tomabas mi dedo con tu manita, como pidiéndome que te enseñara el mundo entero. Hoy despierto, hijo, y veo que nada es un sueño, que tu cuerpo pequeñito está junto a mí y que enseñarte este mundo es mi hermoso privilegio. Un libro que toda la familia querrá volver a leer, una y otra vez, para recordar el regalo que es recorrer juntos el camino que nos ofrece la vida.